Y son las actuaciones que va a realizar la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para acabar con la temporalidad e interinidad laboral en el operativo público de prevención y extinción de incendios. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, la consejería lo que piensa hacer es lo que viene haciendo. Una línea de mejora de los medios personales, de los tiempos de trabajo, de los medios materiales y de los aspectos organizativos. Entonces, claro está, dentro del marco presupuestario de cada ejercicio. Para replica, el señor López Prieto. Nada más. Siempre acuden a la excusa de la disponibilidad presupuestaria, pero aquí estamos hablando de personas. En este caso, simplemente pedir que son personas que tienen relación laboral con la Junta de Castellón y, por lo tanto, tienen derecho a seguir trabajando el resto del año. Hay unos porcentajes muy altos de interinidad y, por lo tanto, hay que cambiar el tanto por ciento, el porcentaje, que sean más fijos discontinuos y menos personas interinas. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, yo lo entiendo muy bien, señoría, lo que usted pretende y es muy loable. En definitiva, no vamos a discrepar en que tenemos que mejorar los tiempos de trabajo de las distintas personas que trabajan en el operativo. El operativo mixto que tenemos público-privado de extinción y de prevención de incendios tiene una parte estable al lugar de todo el año, pero luego tiene una parte que se adapta necesariamente a la exacta situación de riesgo de incendios, que no es la misma todo el año. Por lo tanto, el aspecto temporal es inherente, aparte del operativo de extinción de incendios. El 100% de todos, realizados de actividades todo el año, es algo absolutamente real e insostenible y no existe en ningún modelo. Nosotros tenemos tres tipos de personal, como saben, en el operativo. El personal público, laboral y funcionario, que realiza también tareas en esta prevención de incendios y en la extinción de incendios a través de un sistema de guardias que vamos a tratar de mejorar con los sindicatos. En segundo lugar, tenemos el personal fijo discontinuo, que es el que cubre, efectivamente, las necesidades temporales y que trabajan, como muy bien ha dicho, tres, seis, nueve, diez y hasta doce meses y que están dentro del convenio laboral del 2007 y en el que hemos propuesto una serie de mejoras de categorías de este personal. Y luego está el personal contratado, un personal contratado conforme a la ley de contratos del sector público que trabajan entre tres y cuatro mínimo y nueve meses. Este personal, por cierto, que está dotado desde el 2016 de un nuevo convenio colectivo después de muchos años sin convenio colectivo. Por tanto, una excelente noticia que les da tranquilidad y les da estabilidad. Una tranquilidad y estabilidad que da también la Junta, la Consejería, con la carga de trabajo que tiene contratada. Miren, comparando 2014 a 2016, en 2014 había exactamente 148 cuadrillas de trabajo de tierra y transportadas con una media de 5,1 meses de trabajo. En el 2016 estamos hablando de 162 cuadrillas con una media de 6,6 meses de trabajo. Y si vamos a los jornales, que es lo que interesa a los jornales de este personal, hemos pasado del 2014 de 113.000 jornales a 138.000 jornales en el año 2016. Por tanto, trabajo efectivo y real. Y además hemos mejorado, por supuesto, la plurianualidad de las contrataciones para dar mucha más estabilidad. Hemos pasado en el año 2014 de 26 cuadrillas contratadas más de un año al año 2016, con 92. Prácticamente el 90% del operativo contratado de forma plurianual dando estabilidad. Y hemos mejorado los medios materiales. Más helicópteros, más bulldozer, mejor equipados las autobombas, más equipamientos como el segundo coche para las cuadrillas, mejores equipos de protección individual, mejores comunicaciones, localizadores para las personas, para el personal, para que sepa en cada momento dónde está por su seguridad, mejores protocolos de actuación, más convenios con las administraciones. En definitiva, toda una serie de mejoras materiales que expondré de forma pormenorizada en la comparecencia, que voy a solicitar voluntariamente al día siguiente de terminación de la época de riesgo alto, como el año pasado, en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente. En definitiva, señoría, y termino, señora presidenta, estamos en la senda que usted pretende y que me alegro que usted tienda a colaborar y a hacer propuestas, porque pretendemos seguir mejorando el operativo, pero siempre desde la realidad presupuestaria. Usted habla desde la facilidad de no tener un presupuesto encima de la mesa. Yo hablo desde la responsabilidad que tiene el Gobierno de distribuir el presupuesto con recursos limitados y atender a todos los servicios. Muchas gracias.